Y bueno, ahora pasamos a otra información. Justamente queremos actualizar los datos de esas comunidades que han dado positivo a algunos de sus pobladores. Vamos a tener detalles de siete comerciantes del mercado de Tierra Nueva que actualmente se encuentran en cuarentena y están a la espera de los resultados tras haberse realizado las pruebas del hisopado. El resto de vendedores tiene resultado ya, por fortuna, negativo. Nos acompaña en esta mañana Rosemary Ávila con toda la información para que usted esté actualizado. Así que adelante, Rosemary, te escuchamos. Gracias, compañeros. Y es que ayer se hablaba del cierre del mercado de Tierra Nueva 1 en Chinautla. Sin embargo, hoy está abierto porque los comerciantes han participado en desinfección y precisamente también tienen por acá un puesto de control. Por acá estamos tratando de desinfectarnos los zapatos, nos toman la temperatura. Ellos nos dicen cuánto nos marca acá para dejarnos ingresar a este mercado. Y pues son parte de los protocolos que ellos están realizando. Nos aplicamos gel en las manos, por supuesto, e ingresamos porque hay que tomar en cuenta que ellos han realizado este tipo de medidas para realizar también este proceso de desinfección que es tan necesario en este punto específicamente y en donde también a los comerciantes se les ha realizado una serie de hisupados. Estamos precisamente con uno de los vendedores de este lugar. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Cuéntenos un poquito qué es lo que ha ocurrido ya esta mañana en el mercado. Muy buenos días a todos. Pues en esta mañana se nos fue notificado desde el día de ayer que los inquilinos del mercado teníamos que estar reunidos para hacer una limpieza, sanitificación en cada puesto. Y hoy se hizo, hoy a las seis de la mañana, todos se dieron aquí con la cita y ya se hizo la limpieza de cada puesto. Anteriormente también lo hemos venido haciendo, no es la primera vez que lo hacemos. Y de hecho, pues hoy también los señores que nos apoyan también con los bomberos se hizo también una, pasaron desinfectando también de parte con los bomberos. Entonces, quiere decir que hasta el día de hoy nosotros también tenemos los protocolos de seguridad. En cada uno de los puestos, si ustedes pueden ver, tenemos gel, hay guantes y hay mascarillas. Ustedes pueden ver ahí a la señora que está ahí barriendo ahorita en este momento. Ella tiene su mascarilla y su careta puesta. Pues estamos con los protocolos de seguridad y cada uno, como les digo, tiene su gel, tiene su alcohol y todo para que todos puedan venir con toda confianza a hacer sus gestiones. Gracias. Bueno, y hay que tomar en cuenta que acá son varios inquilinos. ¿Un aproximado de cuántos más o menos? Pues hay un aproximado más o menos de como 150 inquilinos en el mercado. Sí, bueno. Afortunadamente. Y en este caso también hay que tomar en cuenta que se les han realizado exámenes a ustedes, los hisopados. Sí, sí, la verdad es que hicieron hisopado y la verdad es que con las personas que se les ha hecho, todas salieron en negativo. Hasta el momento no han confirmado que se haya encontrado alguien positivo, pero por el momento podemos decir que todo está bien. No hay necesidad ahorita de alarmarnos porque todo está bien por el momento, hasta no ser que se dé algún caso, pero por el momento no nos han notificado nada. La alarma que había de algunas personas era el hecho de ver algunos locales cerrados porque se hablaba de una cuarentena. Sí, la realidad es que como precisamente por la cuestión del hisopado que se está haciendo y todo, hay algunos resultados en espera. Y por esos resultados que no se han dado y que no han venido a abrir algunos locales, precisamente la gente rápido gestiona que pueden estar infectados, pero hasta acá no han confirmado nada. Esa es una alarma que se da, pero realmente no hay nada de eso. Muchas gracias, caballero. Pues por acá también hay que tomar en cuenta la participación de los bomberos de Chinautla. Ellos están apoyando en la desinfección de este mercado que se encuentra abierto. Y hay que tomar en cuenta que este tipo de protocolo se ha venido realizando desde hace varios días. Claro, pues nosotros hemos venido realizando lo que es la desinfección y sanitización de lo que no solamente es el mercado de acá de Tierra Nueva, ¿verdad? Sino la desinfección y sanitización de lo que viene siendo desde la entrada de la colonia, todos los sectores y comunidades de lo que es Tierra Nueva 1 y Tierra Nueva 2. Desde que inició el estado de calamidad, pues, señor Liz, la alcaldesa de nuestro municipio se ha preocupado por esta situación y nos dio la orden de sanitizar y desinfectar todo lo que son las colonias y sectores de nuestro municipio, ¿verdad? Entonces, ya como le hemos dicho, lo hemos venido haciendo y ahorita, pues, preocupados en la situación de los comerciantes acá. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea el día de hoy, pues, por órdenes siempre de nuestra alcaldesa, hemos venido a desinfectar el día de hoy completamente una sanitización y desinfección completa de todos los locales, ¿verdad? Y no solamente lo hemos hecho el día de hoy, sino durante las noches. Nosotros, pues, hemos desinfectado cada local, el suelo, lo que es el suelo, el techo, todo lo hemos desinfectado y sanitizado durante un día sí y un día no acá en el mercado y todos los comercios aledaños al mercado. Bueno, en este caso, ¿de qué forma es que ustedes logran realizar la desinfección? ¿Qué es lo que se utiliza? Pues, nosotros nos han prohibido, la Municipalidad de Chinautla, nos ha prohibido cinco bombas que son utilizadas, pues, combustible, que es el combustible normal de gasolina, ¿verdad? Y nosotros, pues, son de 16 litros. Se utiliza una fórmula de cloro al 0.1%, que esta fórmula nos la dio el Ministerio de Salud para poder desinfectar con cloro, ¿verdad? Para no poder crear una toxicidad en el ser humano, ni en los animalitos, ni mucho menos en lo que se mueve acá, en los productos. ¿Esto lo van a continuar realizando ustedes? Claro, definitivamente. Nosotros traemos ya varios, como le comentaba, desde que inició lo que es la pandemia, pues, por órdenes del señor Luis, hemos venido desinfectando las calles, comercios y casas, ¿verdad? Puertas, ventanas, balcones y aceras, pues, de nuestra colonia. Muchas gracias por la información, pues, es parte del panorama que le mostramos hoy en este mercado. Pues, vemos también cómo es que, pues, se ha realizado este tipo de procedimiento, el protocolo de higiene que se tiene y algunos comercios que ya le mostrábamos cerrados, pero es porque están a la espera de los resultados del hisopado que se ha realizado a estos comerciantes. Así que son los detalles y yo con esto regreso a Estudios. Rosemary, por la información, ayer por la noche teníamos estos detalles en donde había sospecha de que algunos inquilinos del mercado de Tierra Nueva 1 presentaban estos síntomas. Siete de ellos ya, pues, están puestos en cuarentena para evitar que sean asintomáticos o para esperar también los resultados de los hisopados que realizaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El resto que se encuentran aún en el mercado es porque justamente están realizando y verificando las actividades de sanitización. Todo esto para que usted como usuario del mercado de Tierra Nueva esté seguro y tranquilo de que está asistiendo a un lugar en donde se está cumpliendo con las medidas de higienización y sanitización. Siempre es importante que usted también haga el otro 50 por ciento, su parte, que usted constantemente se lave las manos, que utilice su mascarilla, que evite el contacto cercano a menos de dos metros entre persona y persona y que al llegar a casa inmediatamente lave todos sus productos. Esto debería ser un protocolo que todos debemos llevar a cabo, no solo en tiempo de pandemia, porque la prevención vale mucho, vale oro. Y justamente estaremos pendientes de cuáles son los resultados de estos casos que aún no se han confirmado pero que ya se encuentran en aislamiento por prevención. Recuerde que las autoridades han determinado que diariamente están realizando un promedio de mil a mil quinientas pruebas, pero están planificando aumentar la cifra de pruebas que realizan diariamente hasta cinco mil para tener mayor capacidad de ir detectando esos casos, confirmar casos de COVID-19 para irlos focalizando e irlos aislando y evitar que el resto de población que se encuentra sana pueda contagiarse.